El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 7 y 8 de mayo. El frente frío número 61 seguirá asociado con una baja presión de núcleo frío. En su avance hacia el oriente, ocasionará potencial de lluvias aisladas acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así como potencial de vientos fuertes con rechas de hasta 60 kilómetros por hora, presencia de tolvaneras y remolinos en estados del norte y noreste de la República Mexicana. Por otra parte, un canal de baja presión, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos, ocasionará el desarrollo de nublados con potencial de lluvias aisladas, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en entidades del occidente, centro y oriente de México. Mientras que la entrada de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, favorecerá la presencia de nublados con potencial de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en el sureste mexicano. Finalmente, una circulación de alta presión favorecerá ambiente caluroso a extremadamente caluroso en los estados del Pacífico, oriente y sureste del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.